Hoy vamos a aprender a hinchar y a vaciar globos. Vamos a verlo. Muy buenas a todos creadores y bienvenidos una vez más aquí al canal de MV. Hoy como siempre haremos un tutorial muy facilito, ya veréis que es muy fácil y rápido de hacer. Vamos a aprender a hinchar y vaciar globos de este tipo y globos normales. Entonces, veréis que no tiene ninguna complicación, solo un handicap y es que lo tenemos que hacer en la versión 2.82 de Blender, ya que es la que viene con esta nueva opción para hacer este tipo de trabajos. No se puede hacer en las anteriores, pero bueno, no pasa nada. Podéis entrar en la página de Blender y descargar esta versión. No hace falta que no instaléis, lo podéis hacer descargando el Blender y ejecutándolo directamente en una carpeta. Y bueno, esto a día de hoy, posiblemente en muy poco tiempo, ya salga la versión final de 2.82 y la descargáis y la tenéis lista. Bien, como siempre os animo a suscribiros al canal, a darle like y a compartir este vídeo para que sigamos aprendiendo juntos. Bueno, vamos a empezar. Estamos aquí en la 2.82. No tengo aquí las opciones de los botones para ponerlos, para que lo veáis. Así que, bueno, pues lo iré diciendo con la voz. Vamos a borrar, bueno, vamos a darle a la tecla A, vamos a borrar todo, vamos a darle a Shift A y vamos a sacar un plano. Este plano le vamos a dar a la tecla S y le vamos a ampliar un poquito para tenerlo así bien grandote, que será nuestro suelo. Ahora vamos a sacar las letras, le vamos a dar a Shift A y yo no voy a hacer todas las letras, voy a hacer solo una. Buscamos aquí, le damos aquí a esta opción, a Text y sacamos un texto. Le damos aquí a las flechitas de movimiento para ponerlo donde queramos, le voy a subir un poquito para tenerlo aquí. Y le voy a dar a la tecla S para poner también un poquito más grande. Para escribir en el texto y modificarlo, le damos aquí a Object Mode y le damos a Edit Mode. Borramos y yo voy a poner una E mayúscula y listo, le damos a Object Mode. Vale, le voy a poner un poquito más grande a la tecla S. Si queremos cambiar de fuente, nos vendremos a esta opción que tenemos aquí, que nos ha parecido nueva. Le damos aquí y buscamos la opción de Font. Bueno, le damos a, no tenemos aquí las fuentes que tengamos cargadas. Y en este caso, si le damos a la carpeta, buscamos en nuestro disco duro la versión, la opción, la carpeta Windows. O si es en Max, donde tengáis instaladas las fuentes, buscamos Fonts y seleccionamos la fuente que queramos. Yo voy a poner, por ejemplo, la primera. Le doy a Open, me sale, es como una Impact un poquito más fina. Esta mismo, no vamos a liarnos mucho. Vale, ahora vamos a darle un poquito de extrusión a la letra para que tenga, se convierta en 3D. Para que tenga profundidad y listo. Le damos aquí, en Geometry, Extrude y seleccionamos el tamaño que queramos. Yo lo voy a poner así más o menos, que está bien. Vale, si nos venimos a Edit Mode, veremos que podemos todavía modificar la fuente. Podemos añadir más letras. Esto se debe a que todavía no está convertido en 3D. Está simplemente, digamos, haciendo lo que es el 3D, simulándolo. No es un 3D real todavía, no tiene una malla como tal. Vamos a transformarlo en una malla. Le damos a Object Mode, vamos a Object y le damos a Convert to Mesh. De nuevo, si le damos aquí a Edit Mode, ya veremos que se ha convertido en una malla. Pero esta malla no nos va a servir para hacer el efecto que queremos. Para convertir esto en un mesh que nos funcione para hacer el efecto de globo, tendríamos que... Ni no otra vez de nuevo a Object Mode, aunque no hace falta, pero bueno. Y lo voy a poner aquí en Edit Mode para verlo. A ver. Y le damos aquí a las opciones de modificación y le damos al modificador Remesh. Esto hace que lo podamos llevar a la... A un, digamos, a una... A ver si me explico. Podríamos reducir lo que es a la mínima expresión del 3D de este objeto o sumarle lo que es los polígonos. Voy a quitarlo porque tengo que hacerlo en Object Mode, ¿vale? Dejamos aquí a Object Mode y lo vamos a ver de nuevo. Le doy aquí a Remesh y ahora sí, si voy bajando, lo va reduciendo al mínimo. El mínimo es un cubo con unas proporciones similares, no tampoco las mismas. Esto sí, te hubiéramos un objeto con, por ejemplo, una cara en 3D con todos los polígonos y le vamos bajando, iría bajando lo que es la cantidad de polígonos que tendría. Y si vamos subiendo, va subiendo los polígonos hasta un punto que ya no lo vemos, pero si le damos, por ejemplo, a 6 y le damos a Aplicar, cuando le damos aquí a Dead Mode, veremos ya que está todo perfecto para hacer lo que queremos. ¿Veis? Esto es estupendo para muchas cosas a la hora de modificar nuestros trabajitos. Vale. Ya tenemos hecho esto. Ahora vamos a hacer la parte importante. Vamos a convertirlo en un globo. Si nos venimos, con la letra seleccionada, si nos venimos aquí a las opciones de físicas, vemos que tenemos aquí las mismas. Vamos a seleccionar Close, que es la de las ropas, la de tejidos. Y si bajamos un poquito, tendremos la opción de Pressure. La activamos. Y es para añadirle presión a nuestra letra. Aquí en Presión yo pondría 4, por lo pronto. Vamos a probar. El Custom Volume vamos a activarlo. Y aquí le voy a poner 10. Ya es cuestión de que vosotros juguéis también un poco con esto. Y aquí le voy a poner, por ejemplo, 3. Vamos a probar así, ¿vale? Luego os explico un poco cómo va todo este tema. Y ahora, si le damos Apply... Bueno, antes de nada, antes de darle Apply, tenemos que seleccionar el fondo. Y le tenemos que activar las colisiones. Le damos las colisiones y ahora sí le damos Apply. Y veremos que ahí vemos cómo ha funcionado lo que queríamos hacer. Que se convierta como en una especie de globo. Vale. Yo a partir de 100 frames, yo no quiero que mi animación dure más de 100 frames. Así que aquí en End voy a ponerle 100 para que se me quede en 100 frames. Que yo creo que con esto está bien para la hora de hacer la animación. Aquí podemos ver que, bueno, que es un poco pesado. Es un globo pesado que no es pequeño. Que no es el típico globo, digamos, de cumpleaños. Así que podemos añadirle, bueno, quitarle un poquito de peso. Antes de eso, si le doy el pause aquí, por ejemplo, veremos que todavía estamos viendo aquí perfectamente la malla. Para eliminarlo, le damos a Object Mode. Y aquí en Side Smooth, lo que vamos a hacer es... Perdón, que no lo he hecho bien. Side Smooth. Con la malla seleccionada. Y tenemos... Y nos hace un suavizado de la malla. Para no verla. Irá un poquitín más lento el equipo, pero bueno, lo vamos a ver mucho mejor. Vale. Yo voy a añadir un poquito... Le voy a dar a Shift A y voy a sacar un cubo. Que lo voy a traer aquí. Lo voy a poner un poquito más pequeño, pulsando la S. Le di el 7 para verlo desde arriba. Lo voy a poner aquí, más o menos. Y ahora lo voy a estirar un tanto así. Y un poquito así. Perdón, así. Y me lo voy a traer aquí. Vale, esto es simplemente para que choque aquí y tengamos aquí un efecto... Bueno, hay que activar aquí colisión también al cubo este que hemos añadido. Y le voy a dar de nuevo al Play. Es para que tengamos aquí... Ahí está, ¿veis? Este efecto de colisión para ver un poco las físicas de nuestro objeto. Y si pulsamos aquí... Bueno, si vemos aquí hasta el C punto. Aquí más o menos. Vemos las arrugas, que la verdad es que queda bastante, bastante bien como la está generando. Y el resultado va a ser bastante bueno. Ya tenemos casi, casi lo que es las físicas generales de nuestra letra, ¿no? De nuestra letra, nuestro globo letra. Una cosa importante que podríamos mirar aquí, seleccionando el globo, es el peso. Yo lo pondría aquí, por ejemplo, 300 gramos. Es una aproximación a los tamaños que vienen estándar de Blender. No quiere decir que pase 300 gramos, pero con estas proporciones y tal, más o menos, es la simulación que hace. Así que vamos a añadirle 0,1, que sería unos 100 gramos. Y de nuevo al darle a Apply veremos que ahora, ¿veis? No se deforma tanto porque pesa menos. ¿Veis? No hace la arruga que tenía antes, que es lo que haría un globo de este tamaño, de estas proporciones. Si queremos añadirle ahora el acabado que puse yo en el vídeo, nos venimos aquí arriba y activamos la vista de Eevee. Y ahora le damos a Shift y vamos a sacar un Sol. Vamos a Light, Sun y lo vamos a subir, el Sol. Y lo vamos a poner esta y este por aquí más o menos. Ahí está. Yo le voy a añadir un poquito de más luz, dándole aquí las opciones de la bombilla, de las lámparas. Y le voy a añadir un poquito de más luz, solo un poquito así. Otra cosa que podemos hacerle es incluirle un HDR. Antes de eso voy a añadirle un color a la letra. Selecciono la letra con el botón derecho. Vamos aquí a Materiales, nuevo material. Le voy a poner el rojo. Vemos que ya va apareciendo más un globo. Pero este tipo de globos son como metálicos. Vamos a subirle el metálico al máximo. Y aquí la rugosidad al mínimo. Vemos que sí, que ya es brillante pero no tiene ese toque de globo brillante. Eso es porque nos faltan varias cositas. La primera de todas es un HDRI de fondo, que no es este gris, porque lo que está reflejando nuestra letra con este material es el HDRI, este gris de fondo. Así que vamos a añadir un HDRI aquí en Word. Vamos a Color y seleccionamos aquí este puntito. Y le vamos a Univirme en Textor. Veis, ahora está reflejando el azul. Este azul es un color estándar que te meto aquí por defecto. Vamos a darle a Open. Vamos a buscar una carpeta donde tengamos HDRI. Si no tenéis... Bueno, yo voy a abrir este, por ejemplo, Artist Word. Yo tengo aquí ya un HDRI guardado. Si no sabéis cómo hacer este punto, cómo descargar los HDRI y tal, os voy a dejar aquí arriba. Os dejaré un enlace a un tutorial que hicimos sobre cómo incluir HDRI en vuestros trabajos. Veis, ya es otra historia. Vemos que ya se ve reflejado el globo, bueno, el escenario en el globo. Un escenario estándar, que es este que hemos elegido. Ahí lo vemos. Es como un interior de una casa de un artista. Vale. Vemos que todavía no está bien del todo. No está todavía todo lo realista que nos gustaría. Cositas que podemos hacerle. Pues, por ejemplo, aquí, en esta opción de Render, activaremos el Ambient Occlusion. Vemos que ya hay sombras, las esquinas. Si lo activo o desactivo, lo veis mejor. Por ejemplo, digamos que esto lo que hace es, las partes que están más pegadas en el escenario, pues le da ese toque más oscurito que lo que haría en la vida real. Y muy importante, Screen Space Reflection. Tenemos estos reflejos aquí para que nos los simule y refleje ya todo. Entonces, le damos aquí y vemos que ya esto es otra cosa. No tiene nada que ver con lo que teníamos al principio. Ya esto es un acabado muchísimo, muchísimo mejor. Por ejemplo, si le damos al Play, a ver esta parte de aquí, a ver, y está estupendo. Podríamos probar a añadirle un poco de más peso seleccionando la letra, por probar ya que estamos. Vamos a añadirle de nuevo, esto le añadí 400 gramos para ver las arrugas como quedan, como lo vimos al principio en el vídeo de ejemplo, para que veáis cómo hace las arrugas, que quedan estupendas. Fijaos, las arrugas que quedan de lujo de las letras, quedan estupendas. Es importante, a la hora de hacer este tipo de cositas, por ejemplo, si ponemos la letra, la voy a rotar en el eje X, la voy a ir a la R, al X, 90 grados, pulsamos 90, y le voy a dar al Play a ver lo que hace. Quiero hacer un experimento, a ver si, mira, esto es lo que yo quería probar. Vemos que la letra se ha traspasado a sí misma, esto es debido a que hay una opción que ralentiza un poco también el proceso, pero es importante activarla, que tenemos que activarla. Con la letra seleccionada vamos aquí de nuevo a las físicas de ropa, la misma que tenemos, y si bajamos un poquito tenemos la opción de Collision. La damos aquí y tenemos que tener activada esta pestañita que lo que hace es que no se colisione consigo misma. Si le damos de nuevo al Play, va un poquitín más lento, pero veremos como ya se aplasta a sí misma, por supuesto, pero no se llega, ¿veis? No se llega en ningún momento a atravesar. Es muchísimo más realista. Esto deberíais de tenerlo activado si quieres hacer unas físicas de este tipo con letras y tal, para que no se choque consigo misma. Siempre tened en cuenta que estamos hablando de consigo misma, no con otras. Por ejemplo, si seleccionamos dos letras, por ejemplo, le voy a poner esta aquí, le voy a poner esta forma aquí, y voy a darle a Shift D para duplicarla, Intro, la voy a sacar aquí arriba y voy a girarlo un poquitín, para que sea un poquito más diferente a lo que es la caída. Ahí está. Así, por ejemplo. Y ahora le voy a también cambiar el color. Le damos aquí Material y le damos esta opción para que no nos cambien los dos colores, para que se haga un Material nuevo, Material 2. Y le voy a poner, por ejemplo, este morado, por ejemplo. Vamos a ver lo que ocurre cuando lo doy el Play. Ahora veremos que va bastante más lento todo el proceso, pero bueno, soportable todavía, dependiendo, muy importante, del equipo. Y fijaos lo que ha hecho. Ha atravesado una letra, se ha atravesado la otra. Esto, por supuesto, en este caso no es lo que queremos, porque queremos hacer unas físicas reales. Y esto es debido a que, si nos venimos aquí, esta opción de aquí, la de nuevo, A Cloud, la que tenemos aquí de físicas, perdón, no tenemos activadas las colisiones. Pues seleccionamos la letra, Colision, y esta letra también, la de abajo, Colision. Que creo que con una ya es suficiente. Pero regresamos a las dos y nos curamos en salud y listo. Vamos a ver lo que ocurre. De nuevo hay que tener en cuenta que todos estos procesos ralentizan siempre un poquito este tema. Ahora, si le doy el pause, vemos como ya no se ha atravesado. Ya están apretando una a la otra, ¿veis? Pero no termina de atravesarla. ¿Veis? La roja repele aquí a la azul, a la morada, o a la lila. Y veis que aquí se ve claramente como está dejando este punto, lo está dejando aquí apoyado. Y lo podemos comprobar perfectamente que funciona todo correctamente. Bien, pues esta sería la primera parte del tutorial. Ahora vamos a hacer una cosita. Bueno, esto es posible que queráis hacer letras. Y ahora vamos a hacer una cosita que sería con un globo estándar. Vamos a borrar una letra, la otra letra, y este cubo que hemos generado aquí. Y vamos a hacer un globo estándar. Le vamos a dar a Shift A. Y vamos a darle aquí a Mesh. Y vamos a sacar una esfera. Antes de tocar nada, nos venimos a esta opción de aquí. Y aquí vamos a poner 64 para que tenga un poquito de más resolución. Y aquí 32. Vamos a subirla un poquitín para ver la parte de abajo. Un poquitín así. Bien, listo. Y nos vamos a venir a Object Mode, Edit Mode. Y vamos a crear un globo. Esto lo vimos también en el tutorial de cómo crear un globo aeroestático. Es parecido. Vamos a seleccionar esta parte de aquí abajo. Este puntito de aquí abajo. Y con esta opción de aquí. Muy importante que estén esta opción activada. Y la opción de Smooth. Le damos a esta flechita. Y pinchamos con el botón izquierdo la flechita azul. Y sin soltarlo, veremos que nos hace esto. No nos está haciendo lo que queremos. Eso es debido a que no hemos ampliado el círculo. Que es el círculo de Versace Smooth. ¿Cómo lo hacemos? Pues pulsamos el azul. Y sin soltarlo, le damos a la rueda del ratón. La vamos ampliando. A ver. No sé por qué no me lo está haciendo. A ver. Ah, perdón. Perdón, no tengo aquí activado esto. Importante tener esto activado. Y el Smooth. Perdón, perdón. Vale, de nuevo. Seleccionamos esto. Y vemos que nos hace esto. Si queréis ver lo que podría pasar al principio con la rueda pequeña. Fijaos, si yo pongo la rueda pequeña. Pues es lo que estaba explicando al principio. ¿Veis? Nos hace esto. Esto es con el botón pulsado en la flecha azul. Botón izquierdo pulsado. Y sin soltar el botón. Deberíamos de girar la rueda hacia nosotros. Para que nos vaya pillando más malla. ¿Veis? Y ahora ya podemos hacerle el formato de globo. Por ejemplo, yo lo voy a hacer así. Así mismo. Y ya tenemos más o menos el globo. Unas proporciones parecidas a un globo estándar. Vale. Importante ahora. Bueno, podemos hacerle también un nudo en la malla y tal. Pero no nos vamos a entretener en esto porque no es lo que pretendemos en este tutorial. Así que bueno, vamos a seguir. A ver, tenemos el globo y vamos a dar de nuevo a OJET para suavizar la malla. Y lo voy a girar un poquitín. Así de esta manera. Y así. Para que tenga una forma diferente de caída. No sea una caída tan chosa. Y aquí le voy a poner esta altura, por ejemplo. A ver. Así, por ejemplo. Y ahora, de nuevo, tenemos que hacer lo mismo. Nos vamos a físicas, a cloud. ¿Qué ha pasado aquí? Vale, ya lo sé. Es que estamos en el frame 50 y nos crea este error. Si le vamos al frame 0, ¿vale? Todo correcto. Todo como debería seguir. Le damos a pressure y le damos de nuevo a 4, por ejemplo. Custom Volume. 10. Y 3. Intro. Vale. Le damos apply y veremos que nos crea un poco. Y todo este tema. Vemos que, bueno. Lo mismo de antes. El globo pesa. Vemos que pesa bastante. Antes de nada vamos a añadirle un material. Ya que estamos. Le damos aquí a materiales. Nuevo. Vamos a elegir otra vez el rojo. Y ahora yo simplemente usaría aquí la parte de rugosidades. Y le bajaría un pelín. Así para que parezca un globo. No mucho. No tanto para que se vea brillante. Pero un poquitín así. Y listo. Vamos a verlo. Y tenemos ya aquí el funcionamiento del globo. Vemos que el globo pesa bastante. Lo mismo de antes. Vamos aquí a físicas. Y en la masa del objeto le vamos a dar 0,1. Y vamos a ver lo que sucede. Ahí está el globo. Y ya esto es otra historia. Vale. Yo os podría explicar también cómo hacer el tema de que se vacíe y se llene. Vamos a probar a ver cómo funcionaría. Tenemos el globo. Y vamos a añadirle aquí más tiempo de la reproducción de la animación. Le vamos a poner 300 frames. Ahí está. Y bien. Ahora vamos a poner 250 que es el estándar. Que viene por defecto. Y listo. Le damos al play. Y lo he dicho. No hace nada. Pero podemos hacer que aquí se vaciara y luego que se llenara. Es algo que no pasaría en la idea real. Pero bueno. Por probar a ver qué sucede. No sin antes activar la opción de Collision. Self Collision. Vale. Ahora lo que vamos a hacer es eso. Vamos a vaciarlo y llenarlo. En Pressure. Que es la presión de nuestro globo. Le vamos a insertar al botón derecho un keyframe. Que se nos va a venir aquí al primer punto. Vale. Tengo una esfera seleccionada. Vale. No sé por qué no ha aparecido. Ahí está el keyframe. Si está aquí arriba. Ahí está. Que no se me veía. Vale. Ahí está el keyframe. Y en el punto. A ver. Le voy a dar al play. Al keyframe ahí. Vamos a ver un poquito más lento por el tema del self Collision. Vale. Y aquí por ejemplo. Aquí por ejemplo. Le voy a añadir de nuevo otro keyframe. Igual. El mismo. Digamos que para. Desde el punto 0 hasta el frame 87. Se mantenga con la misma presión. Con la misma presión de 4. Pero que cuando llegue al frame 100. O 104 por ejemplo. Le voy a dar al botón derecho. Bueno perdón. Voy a bajarle a menos 3. Por ejemplo. Menos 4 con 8. Da igual. Menos 4. Vamos a ponerlo justo. Y le damos al botón derecho. Insert keyframe. Si le damos aquí. Le damos al play a este punto. Veremos que ahora se va a vaciar el globo. Fijaos. Y se queda vacío. Podemos incluso añadirle aquí. Menos. Al 130. Le vamos a poner menos 10. A ver que sucede. A ver. Vaya, vaya. Ahí va. Y insertamos un keyframe. Con el botón derecho. Insert keyframe. Veremos que sucede aquí. A ver. Vamos a probar. Y se ha quedado ya sin aire el globo. Y ahora misteriosamente. Por ejemplo. Aquí lo vamos a dejar a este punto. Al 147. Volvemos a añadir un keyframe. Para que desde este punto. Del 132 al 147. Se mantenga en menos 10. Y que de repente. En el 166. Por ejemplo. De repente. Se vaya. A 4 de presión. Es decir. Como estaba al principio. Vamos a ver esta reproducción. Por aquí. Vemos que se va vaciando. De repente. Pum. Se vacía. Pide toda la presión. El globo. Y. Cuando llega a este punto. Pum. Y tira. De hecho. La física ha hecho que el globo salte. Por los aires. Porque se han impulsado. Con el mismo suelo. Así que vemos que la física. La verdad que está bastante lograda. El efecto. Tanto del peso del globo y tal. Yo creo que está estupendo. Y no vamos a terminar este tutorial. Sin hacer otra cosita más. Con el globo. No le vamos a dar caña hoy al globo. Vamos al principio. Y. Si no tenéis seleccionados. Los keyframes. Estos que están aquí abajo. Con la flecha aquí abajo. Le dais a la tecla A. Y le dais a suprimir. Y lo quitamos todo. Delete keyframe. Y quitamos todo lo keyframe. Digamos para que esto esté. Como al principio. Le damos al play. Y el globo está todo el tiempo. A cuatro. Vale. Yo voy a hacer una cosita. Voy a hacer un otro experimento. Y ya terminamos el tutorial. Voy a añadir una mano. Que tengo ya descargada. De la red. Podéis buscar. Archivos en 3D. Si os interesa. Que os ponga. Las páginas. En donde descargo material. Y tal. Para hacer los experimentos. Pues. Dejádmelo en los comentarios. Así hacemos un especial. Con las páginas. Que suelo trabajar. Para descargar. Para Blender. Para hacer algunos ejercicios. Y me he descargado. Esta mano. Que tengo aquí. La voy a rotar un poquito. Así. Más o menos así. Le voy a poner de esta forma. Y voy a hacer que esta mano aplaste el globo. ¿Vale? A ver. La voy a poner aquí así. Y la voy a poner de esta forma. Así. A ver. Que yo tenga un tamaño. Más o menos. Así. Le voy a poner un poquito más pequeño. Ya que me parece bastante grande la mano. Así. Vamos a hacer que esta mano aplaste. Vaya. Aplaste el globo. A ver qué sucede. A ver cómo trabajan las físicas. De. En este tipo de. De experimentos. Si le doy al play. Veríamos que el globo va bajando. Aquí. Este es el punto. Vale. Y aquí mismo le voy a dar el pause. Con la mano seleccionada. Yo os digo. Si no tenéis una mano. Podéis buscar en internet. En Google. Podéis buscar. Una mano en 3D. Descargarla para Blender. O hacer cualquier pieza. Podéis encontrar muchísimas manos en. En la red. Libres para hacer experimentos. Bien. Tener la mano aquí para. En el punto. Por ejemplo. Aquí ya cuando ya toca el suelo. Aquí hemos dicho. De nuevo. En el punto. Esperad. Porque me parece que está frenando aquí. Ahí va. Vale. Me está haciendo algo raro aquí el globito. Pero bueno. A ver. Tenemos que. Estamos viendo que aquí hace alguna. Alguna historia. Si vemos que nos. Tontea el tema de la física. Y tal. Y nos da algún error. Nos abrimos a caché. Y le damos a. Delete. Al Bakes. Y podemos darle un bake de nuevo. Aquí. Para que nos genere. Un. Digamos que. Esto lo que hace es. En 250 frames. Que tenemos aquí seleccionado. Nos va a simular. Toda la animación. Y la va a dejar guardada. En. En Blender. En un archivo aparte. Esto es para que no tengamos que volver a cargar la física. Es cada vez que la queramos ver y tal. Y nos. Reduzca el tiempo de. De espera. Nos está generando aquí un archivo. En este caso. En este caso. Será unos 10 y pico de megas. 18. 17 megas. Y ahora le damos al play. Y podemos ver la animación. Casi en tiempo real. Esto es. Sobre todo para equipos lentos. Pues viene muy bien para ver como quedaría nuestra render. Nuestra físicas. Vale. Bien. Pues aquí en este punto. Por ejemplo en el punto 86. Voy a seleccionar la mano. Y con esta opción de aquí. La vamos a animar. Voy a hacer que esta mano. Que está aquí. Baje. Rápidamente. Hasta aquí. Y aquí. Apriete el globo hasta este punto. Por ejemplo. Hasta aquí. Que se mantenga aquí un poquito. De nuevo que suba un poco. Y a ver que pasa. Vamos a ver lo que hace. Para hacer esto. Tenemos que seleccionar el globo. Y de nuevo. Muy importante. Nos vamos a caché. En las físicas del globo. Y delete. Delete. El albex. Albex. Borramos todo el bex. Y damos a bex de nuevo. Y ahora va a hacer todo este proceso. De nuevo. De físicas. Vamos a esperar un poquito. Que lo acabe. Y veremos como esta mano. No nos va a aplastar el globo. Estoy viéndolo. No nos va a aplastar el globo. Por lo siguiente. Vale. Está bien equivocarse un poquito. Porque así. Si os pasa a vosotros. Sabéis. A qué se debe. No lo va a aplastar. Porque no le he puesto colisión a la mano. Si no me equivoco. No le he puesto colisión. Vamos a verlo ahora. Va a traspasar el globo. Pero bueno. Veremos la animación de la mano. Si ha quedado bien. Veis. Ha quedado la animación bien. Y no la aplasta. ¿Por qué ha sucedido esto? Porque tenemos que seleccionar la mano. Y activar esta opción. Muy importante. Aquí en físicas. Collision. De nuevo. Si le damos al globo. Le damos ahora. Aquí de nuevo. A borrar el bex. Y activarlo de nuevo. Generarlo mejor dicho. Volverá a generar el bex. Y seguramente este punto empiece ya. Por aquí. Irá un poquitín más lento. Estoy casi convencido. Un poquitín más lento. Porque empezará a trabajar el tema de la presión del globo. Y haremos que nuestra CPU trabaje un poquito más. Y sufra un poquitín. Ahí vemos. Veis. Está cayendo el tiempo de... Estoy escuchando como el ordenador está trabajando. Un poquitín más. Porque le está costando esta parte. Esto es normal. También depende mucho el equipo que tengáis para la hora de hacer este tipo de trabajos. Y la resolución que le deis al globo. Eso es muy importante a la hora de que os funcione más rápido o menos rápido este proceso. Ahora veremos el resultado final. Y ya tendremos casi casi todo listo. Vamos a darle al play. Y ahora vamos a ver como si... Va todo bien. Espero. Ahí está. Estupendo. ¿Veis como está aplastando el globo? No lo ha pillado muy bien. Pero bueno. Lo está aplastando. Incluso el globo ha salido. Ha salido por allí. Por un poco por... Se ha escapado un poquito por allí. Por esta parte de aquí. Ahí lo vemos. Voy a hacerlo un poquito... El resultado lo voy a hacer un poquito diferente. Voy a seleccionar la mano. Voy a borrar todo. Si no está en amarillo le dais a la tecla A y borramos todo. Y de nuevo aquí... Bueno, yo la mano antes de nada le voy a poner un poquitín más grande. Así para que no se me escape. Y también voy a hacer que esto esté más recto. Así de esta forma. A ver qué sucede. Si le doy la tecla 1 lo veo desde este punto. Y le voy a poner así. Y si le doy la tecla 3 lo veo desde este para ver que todo está correcto. Ahí. Para que la mano quede ahí. Incluso le voy a subir un poquitín de esta manera. Perfecto. Una vez hecho esto vamos a hacer que la mano... A ver que en principio no toque el globo. Vale, perfecto. Porque en este punto la mano lo aplaste. Pulsamos esta opción para grabar los movimientos. Seleccionamos esto de movimiento. Como que pincháis aquí en cualquier sitio ya os va a salir la... Mira, fijaos lo que sucede. Cuando quites la mano porque como ya tenemos renderizado el bake. Se ve perfectamente donde aplasto antes. Vale. Bueno, pues en este punto. Olvidaos de esto. No echarle cuenta. No hace falta que le echéis cuenta. Aquí este punto voy a hacer que baje la mano. Que esté aquí. Y aquí que lo aplaste hasta, por ejemplo, hasta este punto. Incluso un poquito más. Que se mantenga. Y... A ver porque ha bajado tanto. No quiero que baje tanto. Yo quiero que se mantenga aquí. Ahí está que se me habrá ido. Igual que... Bueno, le voy a bajar un poquito. No, ahí sí está bien. Y aquí que suba ya. A ver qué sucede. Vamos al principio. Seleccionamos el globo. Y vamos a bake. A la caché, perdón. Borramos el bake. Y le damos a bake de nuevo. Y ahora tendremos otra vez la misma historia. El equipo empezará a trabajar. Y nos generará el efecto que estamos esperando. A ver si esta vez nos salta el globo. Y podemos ver un poquito un efecto un poco mejor de cómo aplasta el globo. Porque queda bastante bien. También os diré cómo alcanzar un poco de más calidad en el proceso. Esa opción os la aconsejo que cuando ya tengáis todo programado esta parte. Si queréis que tenga más calidad. Pues le cambiamos alguna configuración que vamos a ver ahora. Veréis que es interesante. Y nos puede permitir eso. Un poquito de más calidad a la hora de las curvas. Cuando aplasta la mano. Cuando aplasta el globo. Vamos a esperar un poquito que ya está casi casi listo. Esto hay que decir que usará toda la potencia del equipo. Y le costará un poquito. Pero bueno. Vale. Ya es la parte que va subiendo. Y ya pierde. Vamos a ver si sale todo bien. Y si no se me ha salido mal el plan. Ahí viene la mano. Perfecto. Y se me escapa de nuevo maldito globo. Y ha hecho aquí una perlita. Fijaos. Lo que ha hecho ahí de nuevo. Pero bueno. La idea está bien. Pero vamos a ver lo que os decía. Esta parte. Mira. Fijaos que cuando lo aplasta el globo. No tiene toda la calidad que querríamos. ¿Vale? No tiene todo, todo, todo. Todo este proceso como querríamos. Una opción para que esto gane calidad. Sería la siguiente. Primero. Deberíamos seleccionar el globo. No lo voy a hacer ahora. Porque me va a tardar mucho tiempo. Y la verdad. No tengo mucho tiempo para seguir. Pero bueno. Os explico cómo sé cómo hacerlo. Para que lo hagáis vosotros. Primero sería seleccionar el globo. Y aquí en Edit Mode. Tendríamos la malla. Le daremos a la tecla A. Para seleccionar todo. Y le damos a W. Y subdividir. Y tendríamos el doble de subdivisiones. Ya tendríamos ahí la primera parte. Para la hora. De que nos genere ese proceso de más calidad. Y también con el globo seleccionado. Nos venimos aquí. Borramos el Bake. Borramos el dentero. Y nos venimos aquí arriba. Y tenemos la calidad de cada paso. A la hora de hacer el efecto del tejido. Lo tenemos en 5. Pues simplemente tenemos que subir este número. Podéis probar con 10, 15. O incluso mucho más. Y dependiendo de cuánta cantidad le subáis aquí. Y cuántas subdivisiones tenga aquí. Pues tendríamos muchísima más calidad. A la hora de luego renderizar el proceso. Te dará bastante más tiempo aquí. Pero luego no tendremos ese resultado que hemos visto antes. Que es un poquito más bajo de lo que nos gustaría. Y bien. Bueno. Este ha sido el tutorial de hoy. Espero que os haya gustado el tema este de los globitos. Y esta historia. Yo creo que está bastante interesante. Os pongo aquí algunos ejemplos. Que hemos estado viendo. De lo que he hecho yo anteriormente a este tutorial. Y un poco el proceso de cómo hacerlo todo. Es interesante porque se puede hacer muchas cosas jugando con esto. No solo globos. Sino cosas de otro tipo. Por ejemplo. Puedes hacer algún cojín. O alguna almohada. O algo similar. Y jugar un poco con este tema. Bastante. Que os puede dar mucho, mucho juego. Bueno. Pues lo dicho. Espero que os haya gustado el tutorial. Nos vemos en el próximo vídeo. No os olvidéis de suscribiros al canal. De darle a like. De compartirlo. De enviarme los trabajitos a la dirección que dejo por aquí. Para que podáis hacer pronto un especial. Y muchísimas gracias sobre todo a todos por seguir aquí. Estamos creciendo muchísimo. Y es un placer seguir trabajando para vosotros. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo a todos. Hasta la próxima. Chao. Un abrazo. Un abrazo.